Os vamos a enseñar cómo preparar navajas a la sartén o a la plancha de una manera fácil y muy rápida. Lo primero que hemos hecho ha sido en un mortero poner cuatro dientes de ajo, un buen chorreón de aceite de oliva con perejil y un poquito de sal. Y ahora en una sartén que sea bien grandecito, marcamos simplemente las navajas. Primero las hemos puesto boca abajo con la concha hacia arriba y ahora le vamos a dar la vuelta para que se terminen de hacer el bichito hacia arriba, la concha tocando con la plancha. Y cuando ya estén cocinadas le vamos a poner por encima este preparado de aceite de oliva con ajo, perejil y sal. Esto ya huele de maravilla, ya veréis qué buena pinta. Pues fijaos, en un momento ya las tenemos hechas por el lado de la navaja. Las dejamos apenas un par de minutos por la parte de la concha y las vamos retirando a un plato. Mirad qué buena pinta. Ahora las podemos regar con este caldito que ha quedado y le vamos a echar el jugo de medio limón. Esto va a estar buenísimo. Le hemos echado el juguito por encima y mirad qué buena pinta tienen nuestras navajas a la plancha. ¡Que aproveche! ¡Gracias!